Música Señoras y señores amigos y amigas televidentes, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de CNC Opinión Regional. Hoy hemos querido llevar a ustedes un programa de opinión centrado en la problemática que hoy tienen las curadurías en esta parte del país. Pero es un problema que no es solo de Armenia, hay en todo Colombia porque infortunadamente se han presentado algunos insucesos que vinculan o involucran a las curadurías. Ángela María Restrepo es la presidenta del Colegio Nacional de Curadores. Pero a su vez es curadora en la ciudad de Medellín y desde allí o desde antes viene la historia de las curadurías. Pero qué mejor que ella, que es la presidenta del colegio, les diga qué es una curaduría. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de contarle a todos los televidentes que es una curaduría. Una pregunta muy importante porque la problemática a la que usted hace referencia tiene que ver con el, precisamente con el desconocimiento que se tiene de lo que somos los curadores urbanos y lo que tenemos que hacer, cuál es nuestra función. Nuestra función se centra en el otorgamiento de las licencias urbanísticas, licencias de construcción, licencias de parcelación, licencias de subdivisión, para poder ejecutar obras. Es una licencia previa que se debe obtener en las curadurías urbanas donde existe esta figura o en las oficinas de planeación cuando no la hay. Nosotros otorgamos la licencia a partir de lo que dispone el plan de ordenamiento territorial, las normas urbanísticas nacionales, las normas estructurales nacionales con la NSR-10 en este momento. Pero antes de proseguir en el tema de las curadurías, ¿quién es usted? Porque uno no llega a una curaduría pues señalado a dedo. ¿Quién es Ángela María? Bueno, yo soy arquitecta de la Universidad Nacional de Colombia con más de 25 años de experiencia. Nosotros para llegar a ser curadores debemos tener 10 años de experiencia en labores afines a lo que vamos a desempeñar. O sea, no es solo diseñar en el caso de los arquitectos o construir en el caso de arquitectos e ingenieros. Tenemos que tener 10 años de experiencia específica como mínimo en el ejercicio de labores similares a las que vamos a desempeñar en la curaduría. Soy especialista en gestión y procesos urbanos de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Soy especialista en derecho urbano de la Universidad Externado de Colombia. Y soy especialista en administración pública de la Escuela Superior de Administración Pública. Bueno, doctora, pues con esa hoja de vida uno tendría que preguntarse ¿por qué el cuestionamiento entonces a los curadores o a las curadurías cuando llega gente tan bien preparada o más que usted? Te insisto, lo que dije al principio de la nota es el desconocimiento de lo que tenemos que hacer los curadores. Si una construcción se realiza sin licencia de construcción, si una construcción se realiza teniendo licencia pero en contravención a ella, le corresponde a las alcaldías municipales a través de los inspectores de policía hacer el seguimiento y control de todas las obras que se ejecutan. El caso de Cartagena, por ejemplo, con este edificio Blas de Leso, efectivamente el edificio no tenía licencia de construcción. Le debió corresponder a la alcaldía a través de sus agentes haber estado pendiente de todas las obras que se realizan en la ciudad sin el cumplimiento de la licencia. Nos están juzgando a dedo siempre que pasa algo en alguna ciudad, como ocurrió en Neiva con nuestro compañero hace unos días, que fue involucrado en una situación que nada tiene que ver con la licencia urbanística. La licencia urbanística, la licencia de construcción del estado de Neiva fue debidamente otorgada. El proceso de construcción y el proceso de contratación fueron los irregulares e involucraron a nuestro compañero por el solo hecho de haber otorgado la licencia. Ángela María Restrepo de Uribe me dijo usted, cuando uno habla, por ejemplo, de la experiencia de SPAI, del edificio en Medellín que tuvo dificultades, hubo necesidad de demolerlo, eso involucraba no solo a ese edificio sino que era un complejo, ¿por qué con el tiempo se presentaron esas dificultades? Bueno, ahí sí yo dejo que sean las autoridades que todavía están en investigación, terminen y definan qué fue lo que pasó allá. Eso sí se lo dejo a ellos, se lo dejo a ellos, era un conjunto, eran seis edificios, era un conjunto residencial, entonces sí le dejo a las autoridades que terminen su investigación y definan en realidad qué fue lo que pasó en la ciudad de Medellín con el edificio SPAI. Un caso único en el país en mucho tiempo y que se volvió el referente para que nos tilden a todos los curadores del país, porque cuando esto sucedió inmediatamente dijeron a los curadores, como estaban diciendo aquí en estos días, el cartel de curadores, una palabra muy difícil para nosotros, porque no es ningún cartel, o sea, cartel es cuando estemos haciendo cosas ilícitas y van soltando unas expresiones que uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde sacan eso y qué fundamentos tienen para decir que somos el cartel de los curadores? Ustedes tienen un equipo técnico a su alrededor, entonces ubiquémonos en cualquier ciudad de Colombia, cómo se tramita una licencia de construcción en el sector urbano, dejando independientemente el POT, yo presento, yo tengo un lote, yo presento la solicitud a la curaduría, se supone que mientras no tenga licencia no puedo empezar a construir. Efectivamente, la licencia es previa a iniciar a construir. ¿Y qué hay que tener en cuenta? ¿Ustedes qué tienen en cuenta para el otorgamiento de la licencia? Bueno, usted me preguntaba inicialmente si teníamos un equipo técnico, en efecto el equipo técnico mínimo es un arquitecto, para revisar la parte técnica, la parte de cumplimiento de normas arquitectónicas y de construcción, un ingeniero civil con especialización, perdón, especialista, no con especialización, estructuras y un abogado que no revisa la parte jurídica, ese es el equipo mínimo con el que debe contar una curaduría urbana. Entonces, entra la licencia, entra la solicitud de licencia, entonces nosotros debemos evaluar, como ya le dije, la parte arquitectónica, la parte urbanística, cumplimiento de las normas del plan de ordenamiento territorial. Inicialmente se evalúa que todos los documentos estén en regla, para que el radicado quede radicado, como llamamos nosotros, y como lo dice la norma, en legal y debida forma, o sea, que tiene todos los documentos necesarios para ser estudiado el proceso, se hace la evaluación por parte del arquitecto, se hace la evaluación estructural por parte del ingeniero, y se hace la evaluación jurídica de que los documentos presentados corresponden al propietario, si no hay líos jurídicos con el predio, si no está embargado, si quien está solicitando la licencia es propietario único, si se necesita llamar a otros propietarios, si todo el proceso de la licencia se da en regla. Cuando hay un problema, y usted lo dijo ahora, uno no puede generalizar, se presentó un problema con un curador en Neiva, que fue resuelto, se presentó el problema del edificio Espai en Medellín, que está en investigación. Lo del Blas de Leso en Cartagena, ¿no puede uno generalizar que en el país haya construcciones sin licencia? No, no puede uno generalizar y tildar y decir, es que todos los curadores, es que todos los constructores, sí es evidente que no hay control urbano en el país, en todas las ciudades del país tenemos problemas de control urbano, los alcaldes desafortunadamente no están haciendo, y las construcciones ilegales que se ejecutan diariamente en el país son inmensas, son montones de edificaciones que se hacen sin licencia. Nosotros también nos cuestionamos, somos 72 curadores en el país, en 35 ciudades, y qué pasa con los municipios donde no hay curador, qué pasa, quién está ejerciendo el control urbano, quién está otorgando las licencias, qué calidades tiene un secretario de planeación para otorgar una licencia, tiene un ingeniero civil como lo tengo que tener yo, para revisar la parte estructural, un ingeniero civil que como lo dice la norma debe tener más de 5 años de experiencia con especialización o especialista en estructuras, no lo tienen, entonces en esa parte también estamos fallando en el país, se lo hemos dicho al ministerio desde el Colegio Nacional de Curadores, cuando iba a salir la ley, la famosa ley anti-space, que la proclamaron como la ley en contra de los curadores para solucionar el problema de la vivienda segura en el país. Nosotros nos preguntábamos, es que los curadores del país somos los responsables de que la vivienda no sea segura, y qué pasa con los 1035 municipios donde no hay curadurías, quién está otorgando la licencia de construcción en esos municipios. Doctora, usted viene de Medellín, bienvenida a este departamento, paisaje verde o paisaje cultural cafetero. Muy hermoso, muy bonito. ¿Usted cree que se están infringiendo las normas cuando se otorgan licencias para construir en altura? ¿En dónde? Acá, sí, mire aquí, mire donde estamos ubicados. No sé las normas de Armenia, y eso es un facilismo que se utiliza también, decir, Dios mío, pero es que ¿por qué están construyendo en altura? ¿Dónde están las normas? Puede que las normas de Armenia, insisto, las desconozco, permitan que se construya en altura. Muchos éxitos en Medellín. Muchísimas gracias. ¿Usted es la mamá de los pollitos o la jefe del cartel? La mamá de los pollitos. Cuidado con esa expresión. Pero usted sabe que es en el buen sentido. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchísimas gracias por la invitación. A usted, ya retornamos. ¡Gracias! 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 www.uniquindio.edu.co 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 Yo he dicho que los únicos carteles que nosotros tenemos son los de inicio de obra y aprobación de licencia, que son unos avisos que debe quien esté solicitando una licencia debe instalar, avisando que se va a iniciar un proceso de licenciamiento y después de que se expide la licencia, anunciando que se expidió. Esos son los carteles que nosotros tenemos y por mandato de la ley debe hacerse. ¿Y para qué se hace? Para que sea un proceso que puedan concurrir los terceros o los vecinos colindantes o cualquier ciudadano que considere que con el otorgamiento de una licencia se le puedan afectar sus derechos o se puedan vulnerar los derechos del colectivo o de cualquier derecho protegido pueden salir y hacerse parte e intervenir, hacer observaciones y oponerse a la expedición de la licencia y adicionalmente en caso de que se expida y no esté de acuerdo pueden intervener recursos contra ello, el recurso de reposición ante el curador y el de apelación ante la planeación municipal. Esos son los carteles y los carteles de la ley. Yo pienso que la forma peyorativa, la forma difamante, la forma calumniante con que se ha referido a los curadores está fuera de tono, no tiene ningún asidero, no tiene ningún respaldo ni fáctico ni jurídico ni siquiera de oídas porque en Armenia no se dice eso, en Armenia se inventó eso para hacerle daño a la ciudad, se inventó que los constructores se amangualan con los curadores o viceversa para generar un detrimento de la norma urbana y no es así. La norma urbana hay personas que no la comparten, hay personas que consideran que no está bien concebida, que no es respetuosa del ordenamiento jurídico nacional, pues esas personas, algunos ya entidades como la Procuraduría y abogados externos hicieron unas demandas, sendas demandas contra el plan de ordenamiento territorial, contra algunos artículos de ellos que no comparten, están en todo su derecho y me parece que es excelente, bienvenido ese debate y lo afrontamos y tendremos que someternos a las resultas de estos procesos, pero antes no podemos decir que hay cartel ni de constructores ni de curadores ni de nadie porque eso es una sindicación demasiado, demasiado grave y debemos respetar la presunción de inocencia, debemos respetar el principio de legalidad y debemos también ser humanos y pensar que las personas que estamos ofendiendo tienen familia, que esas familias se sienten vilipendiadas, perseguidas y hasta matoneadas por ese hecho de esas indicaciones delictivas que se hacen de los curadores en este caso. Señor curador, usted es ingeniero de la Universidad del Quindío, abogado, después de mucho tiempo de haberse graduado como ingeniero, fue que estudió Derecho, ¿cierto? Sí señor. Fue diputado a la Asamblea del Departamento del Quindío, fue secretario de gobierno del municipio de Montenegro, usted es oriundo de Montenegro, tengo entendido, es un profesional y para llegar a esa posición de curador se tiene que concursar. ¿Cómo es ese concurso y por cuánto tiempo están ustedes en un cargo de estos? A ver, se trata de un concurso abierto con unas exigencias técnicas muy grandes, primero se exige que sea profesional, ingeniero civil arquitecto o profesional de las áreas sociales con especialización en Derecho Urbano, yo como tú lo dices tengo la doble connotación de ser ingeniero civil, de ser abogado, que tengo, ostento especializaciones en el área de acueductos y de sistemas a gas en el área de la ingeniería y por el área del Derecho, ostento especialización en Derecho Urbano y en Derecho Contractual. Adicionalmente hice una maestría en Planificación Territorial y Gestión Ambiental con la Universidad de Barcelona en España. Esto lo traigo a colación porque las exigencias son rigurosas. Primero, el profesional tiene que tener 10 años de experiencia específica en actividades de planificación o de curaduría. Segundo, además de eso tiene que ostentar las calidades académicas. Y tercero, hay que hacer el concurso y en el concurso es una prueba única de norma nacional con un porcentaje del 40% y una prueba única de norma urbana local con un porcentaje del 60%. Pasar estas pruebas adicionalmente a una entrevista es un filtro riguroso y ustedes, si quieren, lo invito a la gente, miren los concursos a nivel nacional y no es de los que se presenten un grueso número de profesionales por las exigencias tan estrictas en el orden académico y en el orden de experiencia. Entonces, llegar a una curaduría, aquí ahora tuvimos una reunión donde aproximadamente 12 colegas de diferentes ciudades presentan y todos una hoja de vida maravillosa, una hoja de vida que realmente luce para un cargo. Entonces, no crea que un profesional con una formación de esas va a venir aquí a hacer componentes, como se está diciendo, para tener unos beneficios económicos que, por fortuna, nosotros ejercemos una profesión de la cual derivamos nuestro sustento y considero que ninguno está en condiciones de ir a buscar nada diferente a lo que realmente está establecido como remuneración por su actividad. ¿Pero el periodo es de cuánto tiempo? El periodo es de cinco años. ¿Cinco años? ¿Y a los cinco años no vuelve a concursar? Necesariamente, tiene que volver a concursar si quiere seguir en el cargo y tiene que volver a ganar para poder seguir, porque puede concursar, pero si no gana, no va a poder continuar en el cargo. Usted ha sido claro, el acompañamiento que tuvieron esta mañana donde asistieron curadores de la ciudad de Pereira, Dos Quebradas, Tuluá, Soacha en Cundinamarca, la presidenta que vino de Medellín, y las hojas de vida son muy completas, en su mayoría son arquitectos. Pero también, aduce, la presidenta, que fue muy clara, dijo, en Colombia hay 75 curadurías. 72. 72 curadurías. Pero el resto de municipios, esa responsabilidad la tiene la Secretaría de Planeación, que en su caso, aduce ella, no tiene los requisitos, o no tiene el personal al que le exijan esos requisitos que le exigen a ustedes, y ellos también aprueban licencias. A ver, son 72 curadurías diseminadas en 35 ciudades, solamente en 35 ciudades hay curadurías, es decir, estamos hablando de 1.100 y algo de municipios, hay aproximadamente 1.100 municipios donde las oficinas de planeación son las que expiden las licencias, con una gravedad. La ley 400, o la NCR 98, reglamentó el ejercicio de los diseñadores estructurales, y el diseñador estructural requiere unas calidades, igual requiere el revisor estructural. Entonces, yo no podría hacer una revisión estructural si no tengo o una especialización de estructuras, o una especialización de ingeniería sísmica, o 5 años de experiencia en diseño o revisión de estructuras. En los municipios difícilmente se puede llegar a eso, yo lo digo como experiencia, que yo fui secretario de gobierno de Montenegro, y me tocaba todas las licencias, los poderes de licenciamiento, como secretario de gobierno, hacer el estudio de aprobación a mí. ¿Por qué razón? Porque inicialmente quien era secretario de planeación, era una economista y posteriormente llegó un ingeniero civil que no reunía los requisitos. Al no reunir los requisitos no podía revisar. En eso nosotros fuimos cuidadosos, pero vemos en muchos municipios, economistas, abogados o profesionales de otras áreas del conocimiento, o mismos ingenieros civiles y arquitectos aprobando licencias sin el lleno de los requisitos. Y es una falencia, y es una falla grave. Gracias a Dios no se ha presentado ninguna tragedia, pero si la tragedia del Space o la tragedia de Cartagena hubiese sido un municipio pequeño, yo creo que estaría el gobierno nacional buscando un chivo expiatorio por este lado. Si lo han encontrado los curadores ahora, ¿en dónde lo encontrarían? Adicionalmente, hombre, la norma está muy establecida para ciudades grandes donde hay edificaciones grandes, pero las ciudades intermedias, usted se va por ejemplo en Bello no hay curadurías, y Bello hace edificios de 20, 30 pisos, Palmira no hay curadurías, Jumbo no hay curadurías, y son edificios muy grandes. Además, ¿por qué razón no se mira que la vivienda de los pobres, que la vivienda de los municipios que hacen viviendas de uno o dos pisos para la gente más necesitada, cumpla los requisitos? A no se está verificando eso, o por lo menos no hay una vigilancia estricta como están haciendo los curadores. A nosotros ahora nos dependemos disciplinariamente, y toda la responsabilidad de la vigilancia de los curadores que recayó en la superintendencia de notariado y registro. Pero a los municipios, a los mil ciento y tantos municipios que no tienen curadores, ¿quién los va a vigilar? ¿Cómo garantizan y protegen a los compradores de vivienda? Ya para finalizar, señor curador, dice que toda acción tiene su reacción. Yo creo que en este momento la reacción ha sido buena. ¿Por qué? Porque ustedes salen no solo a defenderse, sino a mostrarse. Y en ese proceso de educación que la gente conozca, que son las curadurías. Entonces, ustedes tienen la forma de demostrar que no han hecho nada ilegal, pero sí demostrar la responsabilidad que tienen y que la gente tome conciencia de eso. A ver, en Colombia yo no tengo que demostrar que no he hecho nada ilegal. Al contrario, es el Estado, a través de los organismos competentes, que debe mostrar que el ciudadano incurrió en una falta y por ende castigarlo. En este caso es que nosotros ejercemos una función de verificación normativa. Nosotros, nuestra función, somos unos particulares que se nos encargó la misión de confrontar las normas urbanísticas, verificar el cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación vigentes en las ciudades, a través del otorgamiento de los diferentes tipos de licencias urbanísticas. Eso lo estamos haciendo y de verdad, que lo hacemos con amor, con dedicación, con mucha honradez, con toda la dedicación para que salga lo mejor. Nos somos, insisto, podemos cometer errores, claro está, pero responderemos por ellos, pero garantizando que cualquier equivocación nunca, nunca se podrá decir que fue de mala fe o que fue con dolo o que fue tratando de generar beneficios diferentes a los de aplicar la norma urbana, de garantizar el desarrollo armónico y planificado de las ciudades. Ingeniero, muy amable. A ustedes, muchas gracias. Abogado, muchos éxitos. Muchas gracias, Pedro. Bienvenido a usted a esta campaña de socialización de una función anegada que cumplimos. A ustedes, muy amables. Y es la curaduría, de verdad, las curadurías son aquellas entidades que deben vigilar, deben aprobar, pero la que hay que vigilar son las administraciones. En este caso, en la de Armenia, la Secretaría de Planeación o el Departamento de Planeación Municipal. Muy amables, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!